Música Tamprini no me cuenta nada más No quieres que esconde Viendo la cámara más bien Si, ¿quién connais? ¿Vas a saludar a El Kuznobis? Si, pero no arraba Si, pues era mentira Si, pues era mentira Dale Todos los que me miran en Youtube, en Facebook ya saben que me ha hablado pero yo no lo quiero ¿No les hace caso? No ¿Abajo? ¡Arriba! 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 ¿No pilla abajo? No, abajo no ¡Arriba! ¡Arriba! O ponganle una piedra Así no creo que pueda No, nos va a caer, ¿no? No, nos va a caer, ¿no? No, nos va a caer Me dejaron que he tenido en tibieza pero... Sí hombre, vamos a salir peor más bien Tiene el relazo ahí ¡Eso! 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 ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien mi amigo! ¡Ya está! Pero... Pero ese lazo tan cortito ya no tenía otro más grande O otro pedazo para agregárselo Sí, hay que traerlo Porque ese es muy chiquitín Este no va a ajustar Bueno, ahí estamos viendo al... Tillo ¿Qué dice mi amiga? Estoy alegre ¿Y eso? Por lo que usted vino ¿Por el cumpleaños? Sí Me llega el toque Bueno, ahí estamos escuchando Nos va a caer Con cuidado mi amigo Es completo para andar en árboles, tío Sí Se sube arriba ¿Ah? Es arriba se sube Bien arriba, ¿ah? Sí Bueno, amigos Ya en unos momentos Va a venir la hermana Quintanilla Porque este lazo es muy corto Necesitamos otro más largo Para colgar esa piñata Porque con este no creo que aguante Se va a reventar ¿Qué opina usted? Sí, ¿verdad? El mejor del mundo ¿Con ese toro que está atrás o qué? ¿Qué? ¿No lo va a coger nietos? No Nada, ¿qué verba? No A buenas horas vino entonces Sí, porque... Quiere ello verba Sí, pero... Dios es grande Le da camino bueno a usted Sí, eso estamos viendo Exacto Sí Bueno, mi gente En unos momentos Vamos a colgar la piñata ya Eh... La tenemos lista Solo que... Reina anda buscando Otro pedazo de lazo No hombre, si no se contan nomás ¿Y qué es que se contan? Viendo la cámara más bien Sí, viendo ya ¿Vas a saludar a tu novio? Sí, era una gente que iba a saludar ¿A quién? Una gente de... De Santa Lucía Y de... De aquí de San Juan Diga los nombres pa' A Leonel... A Leonor... ¿Cómo que llaman? Portillo Leonor... Portillo ¿Leonor? Sí... Una muchacha que hay aquí... Una señora que de San Juan Ajá Leonor Portillo Sí Y a... Vaya gente que... Que dice que... Que nos miran allí en Youtube ¿Ahí la miran? Sí Me llega y dice... ¿Está lista para comer pastel? Sí Mi amiga pero tiene que tener encerrados o cerdo ¿Está de acuerdo? Sí Vaya pues... Vaya haría el lazo aquella amiga Cuérdate reina Entonces aquí vamos a hacer... Miren aquí es bonito... Porque aquí es amplio... Aquí me dijeron que el día que usted pueda... Ah bueno... Sí porque... Sí porque habíamos parado... Porque habían dicho que aquí no... Sí claro... Y ahora... Esa hermana le dijo a... Al hermano que cuando se muriera... Esto iba a quedar... Que había que ayudarme a mí... Ah bueno... Sí... Eso está bien... Entonces que le dijera a usted... Me dijeron que los ayudara con... Con el pisto y la escritura... Porque después de hacer la casa vamos a... Ah bueno... Me llega el toque... Amigos entonces así están las cosas... Vamos a hacer la galera en este lugar... Porque al tío ya le dieron luz verde... ¿Verdad? De hacer esa galera aquí... Porque... Como les menciono habíamos parado... Debido a que... Eh... No... No teníamos... Como que un acuerdo... Si se iba a hacer aquí... O no se iba a hacer... Entonces había unos problemitas... ¿Verdad? Por esa razón... Pero ahora... Sí ya... Ya dijeron de que aquí... Entonces... Eh... Esa mentira ahí... Sí... Esa mentira... Dele... Dele... Trabajo no es para... Cualquier gente se debe a narrar... Dele... Un saludo ahí... Para toda la gente... Del mundo... Vamos a ver acá... Y un saludo ahí... Para... Hasta San Juan... A... A Leonor... Argueta... La piñeta... La piñeta... Pasto... Que la gente... También de Andalucía... Espera... Tenga... No la puedo... ¿Usted? ¿Usted? No... ¿Y usted no es que la tengo ahí? Sí... ¿Usted no la puede? Ya no la puede... No puede el muñeco... No... A este no la puede... Vamos a poner a Alex... Que le dé con el... Con el garrote... Jajaja... ¿Ah? Bueno... Vamos a poner a... Salude a un novio... Pues sí salude... Yo no tengo novio... No... Pues no dijo uno por ahí... Que la quería... Todos los que me miran... Ya saben que me han hablado... Pero yo no los quiero... No... Vaya... Todos los que me miran... En Youtube... En Facebook... Ya saben que... Que me han hablado... Pero yo no los quiero... ¿No les hace caso? No... No porque me miran... Me miran en Youtube... Y en Facebook... ¿A quién quiere usted? ¿A quién quiere usted? Jajaja... Ahí está... ¿Qué le dijo usted? No... No... Es que mírenme... Escúchame... Es que aquel le preguntó... ¿A quién quiere usted? Y usted dijo... Jajaja... O sea que las sospechas... Le fueron de nuevo... Si pensó que ya había dado... Jajaja... Jajaja... Bueno... En estos momentos... Vamos a partir esta piñata... Aquí hizo el palo... ¿Quién va a empezar? El tío... Ah pero... Algo para vendarlo... ¿Consigase un trapo ahí? Ah sí... Ahí está... Me llegue ese toque... Jajaja... No... Vieron los solteros... Sin compromiso... ¿Cómo andar saludando? Jajaja... 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 ¿Qué piensa usted? Que está bueno... Vaya... Me llegue ese toque... Jajaja... Jajaja... No hombre... Póngale el pañuelo... Si quieres... Póngaselo... No lo vas a hacer... Ciego también... Sí... Pero tenemos que gritarle... Si arriba o abajo... Vaya... Dale el palo ahí... Espere... Que va... Ahorita no... Quita el otro así... Gritemos... Pues arriba o abajo... Váigase aquí... Para que gritemos... Aquí... A este lado... Pásese... Para la cuenta de tres tío... Uno... Dos... Tres... Grítenle... Arriba... 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 Abajo... Arriba... 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 No pille abajo. No, abajo no. Arriba. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Arriba, arriba. Abajo. Arriba. Y abajo. Ah, no. ¿Y por qué abajo no? No, abajo. Duele, 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 duele el tío. Ay, están cayendo los dulces ya. Gritele, gritele. Abajo. Arriba, arriba. Abajo. 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 Vamos, 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 pues. Gritele. Arriba, arriba. Gritele. Está arriba. Y abajo. No. Está abajo, mejor. Arriba. Abajo. Dele, gritele, gritele. Arriba, arriba. Gritele el niño también, pues. Abajo, abajo. Arriba, arriba. Arriba. Arriba, arriba. Abajo. Arriba. 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 Abajo, abajo. Arriba, arriba. Y abajo. Está arriba. Y abajo. No. Abajo, abajo. Está arriba. 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 Bueno, hoy va la Quintanilla. Vaya, ahí está papá. Lo que se murió. Y abajo. Es que piensa, que lo que se apropa.